Vamos con noticias gratas, noticias positivas que benefician a los municipios. Y es que estamos hablando de la segunda fase de Mi Barrio, Mi Hogar. ¿Qué significa? 200 millones de dólares que se va a invertir, ¿cómo? ¿Cuál es la modalidad? Mejor, para explicarnos todos estos temas, la ministra de Planificación, Mariana Prado, que nos acompaña hoy en los estudios. Ministra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un gusto estar aquí en Avialala y facilitar esta información a todos los vecinos, que seguramente en todo el país están atentos y expectantes a conocer cuáles son las condiciones de esta nueva versión del Fondo Mi Barrio, Mi Hogar. ¿Y qué significa y cómo? Porque esto es un fondo concursable, tenemos entendido, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo se está planteando esta segunda fase? Bueno, a ver, estamos replicando una experiencia piloto que la habíamos iniciado en el municipio de La Paz y en Cochabamba. En ambas ciudades hemos tenido realmente un interés abrumador. Son más de 330 proyectos que nos han llegado y solamente en esta ocasión hemos podido elegir 44. Entonces, el presidente nos encomendó, vayan, consigan los recursos, que es necesario hacer esto en los municipios grandes y en los municipios emergentes. Por tanto, utilizando la metodología del piloto, hacemos esta segunda fase de Mi Barrio, Mi Hogar, llegando a cerca de 19 municipios de todo el país, aquellos que tienen 11 concejales, con una metodología que funciona muy bien. Nuestros vecinos preparan una propuesta de proyecto, tiene que ser una propuesta simple, con un presupuesto aproximado de 3 millones de bolivianos, le sacan unas fotos, nos acreditan que se puede trabajar en esa zona y luego lo que nos interesa es que ellos nos demuestren que existe una altísima participación social, que se han reunido sucesivas veces, que han estado la mayor cantidad de vecinos, que ese proyecto es una petición de todo el distrito o de 5 juntas vecinales. Lo que nos interesa es ese proceso participativo de construcción de la propuesta. ¿El municipio tiene que respaldar este tipo de reuniones a través de los mismos vecinos? ¿Cómo se van distribuyendo? Bueno, en realidad aquí está lo interesante del esquema, porque en realidad la propuesta viene desde la gente, desde el vecino de base. Obviamente el vecino de base no puede hacer una propuesta que esté en disonancia con lo que el municipio ya ha previsto, o sea, si el municipio ha previsto una zona verde, no le vamos a poner un enlozetado allí. Entonces sí tiene que haber un esquema de coordinación con los municipios, en la misma forma que hacemos con el Evo Cumple. El Evo Cumple está en los municipios esencialmente rurales y hace un trabajo conjunto con los municipios para además no competir sobre lo que ya hace el municipio, sino adicionar, mejorar, asignar mayor cantidad de recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En este caso, ¿cómo se va a viabilizar la información? Porque se me dice, viene directo de los vecinos, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? En mi zona sí necesito, puedo postular, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se contactan con el gobierno central? Bueno, todos los vecinos tienen una inquietud, pero no puede ser tampoco una inquietud de dos vecinos, ¿no? La idea es que los vecinos concerten con... Tienen que trabajar de manera coordinada, ¿no? Claro, tienen que trabajar de manera coordinada para que hagan una propuesta lo más integral posible. Los proyectos que van a ser seleccionados por el comité, hay un comité que va a hacer la selección de los proyectos que está conformado por el Ministerio de Obras, el FPS y el Ministerio de Planificación, va a verificar ese proceso participativo. Una vez que tengamos la lista corta de los proyectos seleccionados, vamos a comunicar. Y luego el FPS es el que se encarga de poner ya los números, el diseño, la planimetría, porque eso no se lo podemos pedir al vecino. Y posteriormente hará la contratación de la empresa que se encargará de ejecutar y luego entregaremos eso para los vecinos, para mejorar su día a día, para dignificar su entorno. Ese es el propósito del Fondo Mi Barrio Medgar. Estoy entendiendo, Ministra, una participación, me dice, coordinada, de trabajo, porque la parte técnica la van a hacer obviamente los expertos en el tema, FPS en este caso. Como vecino, como zona, como organización, porque tiene que existir eso, tienen que presentar la necesidad, el por qué es importante tener un enlozetado en esta zona, así, así de simple. Así es, o bueno, es un proyecto sencillo, con, qué sé yo, hasta hemos recibido proyectos que son una hojita. En el piloto. Claro, en el piloto, que eran una hojita, pero que tenían todo el esquema de participación de la junta vecinal, tenían las fotografías, hay que tener una idea de cuál es el emplazamiento y también tienen que acreditar que podemos intervenir en esa zona, ¿no? Que existe el derecho propietario o que hay una autorización del municipio, porque, reitero, no nos vamos a pasar por encima de la planificación urbana que ya hacen los municipios. Por tanto, ya serán los técnicos que se encarguen de hacer el diseño final, poner los precios. Lo que nos interesa es que aquello que se proponga venga de las bases, venga del vecino, sea la expresión de sus preocupaciones. En un principio, Gabriela, cuando este programa de infraestructura urbana era parte de la iniciativa del plan de empleo, porque en realidad, más allá de mejorar la infraestructura urbana de los vecinos, estamos aquí generando muchos empleos. Solamente en el piloto son más de 11 mil personas que han tenido un empleo. Entonces, se imaginan con los 200 millones de dólares, es el movimiento económico que vamos a generar en los municipios. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que esto sea lo más participativo posible. El objetivo no es tanto el proyecto, es que la gente nos diga qué necesita. La primera versión, me decía, ministra, nos fue muy bien. Ha habido participación, se han tenido buenos resultados. Ahora, ¿se ha logrado conseguir esta gestión? ¿El gobierno va a invertir estos 200 millones de dólares en plata del Estado? Claro, bueno, desde luego que es dinero del Estado, pero hemos movilizado recursos de crédito. El día de hoy, aprovechando la actividad, estábamos ya firmando la promulgación de la ley que autoriza los primeros 100 millones de dólares que provienen del financiador Fonplata. Son ellos que, al igual que en la anterior etapa de infraestructura urbana, nos están facilitando los recursos para que ya podamos ejecutar este programa Mi Barrio Memor. Se va a tener los recursos. De los 44 proyectos, que era lo que se tenía en la primera versión, hay una especie de participación de la gente, revisan, están controlando, porque me imagino, al ser un proyecto que viene de ellos, hay una respuesta también y control para poder ver cómo está quedando la obra, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, en realidad los vecinos los tienen en jaque a los del FPS, ¿no? Porque están pendientes, porque saben ellos cómo es algo que está ahí en la puerta de mi casa, yo estoy viendo lo que están enlozetando. Son los vecinos que hacen una fiscalización muy cercana de las obras, y eso también es lindo porque ese es el tipo de cercanía que queremos tener en nuestros proyectos de inversión pública. Nosotros como Estado hemos resuelto las cosas grandes, ¿no? Hemos hecho los proyectos de industrialización, estamos pensando en el litio, hemos hecho puentes en los lugares más inhóspitos del país, pero claro, eso es algo que está medio lejano del vecino que está en el contexto urbano, ¿no? Nadie sabe quién habrá supervisado la planta separadora de líquidos, ¿no? Uno ni se imagina cómo será eso. Pero estas obras que están más cerca de lo cotidiano de los vecinos tienen otro valor y la gente le tiene mucho más cariño, ¿no? Si ya ven, ah, están poniendo ahí el arbolito, ¿no? Lo cuidaremos o en el parque, por favor, chicos, no arruinen el piso que tanto ha costado porque es una gestión que ha requerido altísima movilización de los vecinos y los vecinos quieren y cuidan sus obras. Esto pasaba en la primera fase, en el piloto, me decía, ministra, en la fase Cochabamba. Así es. Ahí se ha trabajado. Ahora, estamos hablando de municipios con 11 concejales, estamos hablando de capitales, ciudades intermedias, ¿a quiénes se quiere llegar o cómo se está focalizando esto? Muy bien, aprovecho la oportunidad de que Avia Ayala tiene una presencia nacional, que nos están viendo muchos de los vecinos a esta hora, y quiero reiterar la información que nuestro presidente ha facilitado esta mañana en la actividad. A ver, de manera general, en las ciudades capitales de departamento, incluyendo el Alto, entonces, estoy hablando de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y el Alto, cada una va a tener una asignación de 20 millones de dólares para el fondo concursable Mi Barra Mi Hogar. Luego tenemos las ciudades un tanto más pequeñas del resto del país, me estoy refiriendo a Cobija, Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y River Alta, que van a tener asignaciones de 10 millones de dólares cada una. Finalmente están los otros municipios que tienen 11 concejales, pero que son más pequeños y son efectivamente ciudades intermedias, que van a tener asignaciones de 5 millones de dólares. ¿A qué municipios me refiero? Atención, en el caso de Santa Cruz, tenemos a Montero, Guarnes, La Guardia. En Cochabamba vamos a trabajar en Zacaba y Quillacoyo. En el caso de Tarija vamos a estar en Yacuiba, y en el departamento de La Paz vamos a estar en el municipio de Viacha. Entonces, a todos los vecinos que están en estos municipios... Preparen sus proyectos. Prepárense, empiecen a convocar sus reuniones, y además eso, que sea una oportunidad también para que la fuerza vecinal empiece a integrarse, porque a veces, no sé, uno escucha, se andan sacando la mugre, se pelean con el dirigente, se pelean con el vecino, que sea un espacio de reencuentro. Ministra, esto que usted nos señala, el Estado ha estado con proyectos grandes, ha estado trabajando, industrialización, que se yo, obras de impacto de verdad, pero también es no olvidarse del vecino, del que ve su obra, lo estoy entendiendo. Y eso hace mostrar, en resumen, que los indicadores económicos están mostrando resultados que van a beneficiar a la gente. Claro, por una parte, hacemos una inversión como Estado en los sectores estratégicos, en los sectores que nos generan el excedente económico, que nos permiten ya hacer este tipo de obras que mejoran la calidad de vida. Hemos trabajado mucho en la cantidad. Hay cantidad de escuelas, hay cantidad de postas de salud. Ahora lo que hay que trabajar es la calidad de lo que hace el Estado. Entonces, a los vecinos les decimos, estamos dispuestos a escuchar aquello que nos propongan. Y este mismo esquema de trabajo, el presidente nos ha instruido que lo utilicemos para la construcción de la agenda del Bicentenario. Que la lanzaba el fin de semana, otra vez, o sea, como refuerzo. Bueno, en realidad, el presidente lo que ha hecho es reiterar al país, hacer el relanzamiento de nuestra agenda del Bicentenario, para recordar cómo eran los famosos 13 pilares, que hay algunos así que ya suenan medio locos, después de cinco o seis años. Pero él no solamente ha hecho un refrescamiento de los 13 pilares, sino que también ha hecho algunos planteamientos a futuro para que sean los primeros temas que vayamos a discutir en los encuentros departamentales. Encuentros departamentales donde vamos a reunirlos con las regiones, igual con los vecinos, con las organizaciones sociales, para construir nuestro programa de gobierno. Esa es la naturaleza de lo que hacemos, Gabriela. Esa idea de que viene el técnico, define, saca sus indicadores, mapea. No es la forma que trabajamos. Nosotros trabajamos con la gente de base. Y ese ha sido el componente que ha hecho que este proceso durante estos 13 años haya tenido tanto éxito. Quiero agradecerle, ministra, por estos datos, por compartirnos y me hacía recordar a esto que se hablaba durante el fin de semana y ha tenido sus repercusiones en estos días. Hablar de los proyectos, de cómo se está viendo y a veces es importante ese contacto, ¿no? ¿Qué necesita la gente? ¿Cómo lo ve? ¿Qué plasma? Ahí están los datos precisos. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vamos a esperar siempre, cuando tenga tiempo. Gabriela, con todo gusto. Y vamos a ir informando cómo nos va con el fondo concursable. Vamos a tener las convocatorias ya adaptadas a cada uno de los departamentos porque, como verán, los montos son distintos. Y hay algunos municipios que vamos a tener que ajustar algunos de los requisitos porque no les podemos pedir planimetrías, algunas cosas que sí se pueden pedir en las ciudades más grandes. Entonces, un gusto. Muchas gracias, ministra. Siempre bienvenida. Y nosotros con ello finalizamos el programa. Gracias por su atención. Buenas noches, permiso.